Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando yo estoy solo, que ande conmigo Cuando yo estoy solo, que ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tenga problemas, que ande conmigo Cuando tenga problemas, que ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo 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 Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo